Muy buenas noches, para nosotros es un día muy especial Estamos muy felices Y que todo esto se vea tan bien Y que tengamos un equipo de trabajo tan copado como el que tenemos Con una banda increíble y con una productora que se portan todos muy bien Tienes razón A tocar, a tocar Puedo subastar mi alma Puedo condenar el sol Puedo ser la que tú quieres Puedo ser la que tú quieres Puedo ser la que tú quieres Puedo ser la peor Puedo ser la que tú quieres 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.